La comunidad de Buenaventura en este momento se está preguntando si la renuncia del alcalde Eliezer Alboleda Torres podría causar que la actual alcaldesa encargada Mavillinet Viera fuera retirada de su cargo después que se presentara una nueva terna por parte del partido de la U. Ante esta disyuntiva que aqueja a la población, el abogado Edgar Humberto Gómez Múnera explica desde el punto jurídico lo que está sucediendo. Ahora bien, estamos entonces ante una renuncia irrevocable del alcalde. Ojo, en el artículo 98 advierte que esta renuncia debe ser aceptada. Hasta tanto sea aceptada, la doctora Mavill sigue gozando de su encargatura sin ningún inconveniente. En el momento que sea aceptada esta renuncia por parte del presidente, es allí donde empezamos a hacer los análisis jurídicos. El presidente puede, una vez aceptada la renuncia, pues obviamente ya no va a ser alcalde, ya no tendrá la facultad del señor Eliezer de asignar a un reemplazo, entonces lo podría hacer el señor presidente. El señor presidente puede claramente decidir que continúe como encargada la doctora Mavill mientras el partido le envía una nueva terna, porque estamos ante una causal diferente. No se olviden, hay que tener en cuenta el objeto del acto administrativo mediante el cual se encargó a la doctora Mavill. Esto es una suspensión del alcalde y la suspensión del alcalde es una ausencia temporal del alcalde. Ahora nos viene una eventual ausencia absoluta del alcalde y cambia esto la naturaleza del asunto. Así que en eso estamos, en el momento que el presidente vaya a aceptar la renuncia del alcalde, cambia totalmente la naturaleza de la encargatura de nuestra alcaldesa encargada. Hasta el momento el presidente de la República, Jorge Iván Duque, no se ha pronunciado frente a la renuncia del actual alcalde, Eliezer Alvoreda Torres, lo que no pone en riesgo hasta el momento el mandato de la alcaldesa actual encargada. Habría que solicitarle al presidente que se pronuncie sobre esta renuncia presentada. Entonces eso es lo primero que debe hacer el partido de la U, exigirle al presidente este anuncio, decidir sobre la aceptación. Claro, cuando se presenta una renuncia irrevocable, es decir, no da un margen para determinar otra cosa. Es decir, el presidente no puede rechazar esta solicitud. Por ende, pues hay que esperar que se den los pasos respectivos y mirar a ver cómo va el procedimiento. Puede demorarse, como vimos, para la designación de la alcaldesa Mavi. Como encargada vimos cómo hubo bastante tiempo dilatado por parte del presidente al respecto. Esperemos que sea lo mejor para Buenaventura, porque viene de nuevo, en el peor panorama, viene otra situación bastante irregular, un desorden administrativo que no se merece Buenaventura. Aunque para algunos es preferible que se escoja dentro de una terna un nuevo alcalde, para otros es mejor que continúe la actual alcaldesa, pues esto podría generar un caos administrativo. No, no, no.